Bueno, regresamos aquí al estudio Norman H. Davila y aquí tenemos el placer y el honor de tener a Vilma Machado. ¿Por qué Vilma Machado está aquí hoy? Porque un día como hoy, en el 1974, fue la primera ocasión que ella se montó en un ejemplar de carreras, en carrera oficial, y ganó a Roca Lunar ese día, convirtiéndose en la primera joqueta puertorriqueña en Montar, en Puerto Rico. Así que le damos la bienvenida a Vilma Machado. Saludos y es un honor para nosotros que usted esté aquí. Gracias. Un saludo a la fanática de la hípica, especialmente a Margarita Rodríguez Machado, que es mi mamá. Te amo, madre. Qué bueno. Pues mire, rapidito. Usted comenzó en la hípica en el 1974 a Montar. ¿Cómo comenzó ese interés por la hípica? Ok. Lo que pasa es que mi papá y mi mamá iban al hipódromo viejo y cuando yo pequeñita, pues ellos me llevaban al hipódromo y ahí, pues, me gustaban los caballos. Se interesaban los caballos. Y poco a poco usted, durante los años, siguió viendo carreras y entonces siguió ese interés por las carreras de caballos. Ajá, eso es así. Sí. ¿Y por qué específicamente ser jinete? No sé, me salió como ese afán y como mis papás eran muy hípicos, pues, me gustó. Entonces escribí a la escuela de jinete y ellos me respondieron y tuve la suerte, ¿verdad? Que me enviaron la carta que me cogieron para que aprendiera a montar. A montar. Exacto. Aquí vino una joqueta para esa época de los 60. A final de los 60 vino una joqueta de nombre Mary Bacon. Mary Bacon. Aquí a Puerto Rico a montar, invitada por la San Juan Racing Association, que era la empresa operadora del hipódromo El Comandante en Carolina. Fue invitada y vino a montar aquí. Ella tuvo que ver también mucho con esa decisión suya de ser jinete. Claro que sí. Me entusiasmó más todavía. Sí. Cuando ella vino, pues, ya yo estaba aprendiendo, ¿verdad? Para lo de jinete. Y, bueno, me entusiasmó bastante. Bueno, ¿cómo usted entra a la escuela vocacional hípica o a la escuela hípica en aquel momento para ser jinete? ¿Cómo usted entra? Pues, porque yo escribí a la administración y después de ahí, pues, me respondieron y para entonces yo pertenecer a la escuela de jinete. ¿Cuánto tiempo estuvo en la escuela? Bueno, yo estuve año y algo. Era para yo salir antes, pero, pues, son cosas de la vida que pasan. Estuve un año y pico, pero salí. Debuté ganando, que es lo primordial. ¿Qué personas usted recuerda que fue un clave en ese momento en que por la mañana usted estaba comenzando a aprender a montar? Esas personas que le dieron ese apoyo para que usted pudiera salir hacia adelante. Mira, todos los jinetes me ayudaron. Son ando, mucho. Me ayudaron mucho. El difunto Manolín, Caraballo, tremendos jinetes. Todos me ayudaron. Qué bueno. Vamos ahora a recrear ese momento del 13 de enero del 1974. Exactamente 50 años atrás. Usted tenía la monta de la yegua Roca Lunar, que pertenecía al establo Borinquen y era entrenada por el señor José Torres Ferrer. Eso es así. Recuérdeme ese día. ¿Qué pasó ese día? Desde que usted se levantó de por la mañana, que sabía que tenía ese compromiso por la tarde. ¿Cómo usted se sentía ese día? Bueno, yo me sentía, pues, relajada. Fíjese, no estaba ni nerviosa ni nada. Relajada. Usted iba a montar ese día, vi el char de la carrera. Andu Sánchez, H.M. Saldaña, Rubén Colón, Papo Ramos. Fueron jinetes que estuvieron en esa carrera. ¿Cómo usted se sentía esa presión? ¿Se sentía presión de tener esos grandes jinetes que iban a estar con usted en esa carrera? Fíjate, no. No sentía nada porque ellos, pues, eran compañeros y me ayudaban por la mañana y, o sea, yo los conocía como familia, ¿me entiende? Yo estaba relajada. En el arrancadero, ¿qué usted pensaba? ¿Qué ocurrió cuando abrieron las compuertas? Ok, cuando abrieron las compuertas, mi yegua salió, le dieron un cantazo, se quedó de helado y yo la eché y le eché y gracias a Dios, pues, mira, gané una. La yegua, pues, estaba bien preparada y, bueno, y yo tenía fe, ¿verdad? Lo importante es fe en Dios en la vida y, mira, debuté ganando, gracias a Dios y a la Virgen. Y se convirtió en una pionera, que es lo más importante, una pionera para todas estas mujeres joquets que están montando en estos momentos. Usted fue la que abrió la puerta para que todas comenzaran a montar y muchas de ellas, pues, han tenido éxito y, obviamente, pues, ya sea usted, estas mujeres están montando en estos momentos y las que vienen en el futuro no muy lejano también. Así que, eso de verdad que es algo bien, bien interesante. ¿Cuál fue el mejor caballo que usted montó? Ok, el mejor caballo que yo monté fue a Rielman, de don César González. ¿De don Coca González? De don Coca González. Rielman. ¿Y cuál es el mejor nativo que usted montó? El gato. El gato. Óigame, cuando yo sabía que ella montaba el gato o ella montó el gato en un momento dado, obviamente me dice que ya el gato no era el mismo caballo de ella, ya tenía ya sus lesiones, pero montó el famoso el gato, Vilma Machado. Así que, eso es algo grande. Definitivamente, pues, es un momento muy histórico para la hípica puertorriqueña de que usted esté aquí, de que usted haya sido la primera joqueta puertorriqueña en montar en Puerto Rico hace exactamente 50 años. Así que, le agradecemos mucho lo que usted ha hecho por la historia del hipismo y por las mujeres que han estado involucradas en el hipismo desde entonces. Gracias. Quiero enviar un saludito a la productora de este programa, que le doy las gracias por invitarme. Y a mi familia, de parte de mi papá, de mi mamá, saludos de mi parte, a mis sobrinos, a Alvin, que se mejore, a Alvin Peter Salinas, que le estaban poniendo suero. Ok. Y que se mejore, who I care, glory, mal, te amo, nos vemos. Y a Chubito, la agencia hípica, 026, voy a estar mañana ya, nos vemos mañana y gracias por invitarme. Él cumple también 50 años. Esta señora que está aquí mirado fue exaltada al Salón de la Fama del Deporte en Santurce. Así que, mire, vamos a exaltarla también al Salón de la Fama del Hipismo, ya que hizo historia, siendo la primera joqueta en montar en Puerto Rico. Muchas gracias, mi mamá. Gracias, gracias. Vamos al desfile de la próxima prueba, que es la cuarta.